Eh, buen día, Padre Marcelo, bienvenido, ¿Cómo estás? Buenos días, chicos, feliz cumpleaños, amateando, felices seis años. Muchas gracias. Son unos niños. Gracias. Bueno, padre, hoy tenemos dobles motivos para charlar contigo, para compartir estos mates, y vamos a arrancar por el día que nos convoca, que tiene que ver con el día del catequista, ¿Eh? Contanos cuál es tu tarea y tu misión en este tiempo en la diócesis respecto de la catequista. Bueno, yo estoy trabajando en la diócesis como director de la catequesis, se llama delegado diosesano para la catequesis, venía yo trabajando ya con el padre Julio Murúa, que fue el anterior director, ya venía trabajando en la junta, y bueno, Julio, como ha asumido la tarea de ser vicario general, lo bispo me pidió que continuara con la junta diosesana, con la catequesis de la diócesis. Estoy sumamente agradecido a la catequesis, yo amo la catequesis porque de niño me incorporé a la catequesis, soy de esos niños que estando como catequizando, después me quedé al lado de un catequista, sí, me quedé al lado de un catequista, después como ayudante de catequesis, y es más, mi vocación nació de esa catequista que me imprimió el amor por las cosas de Dios, ¿No? Esa catequista me aliento mucho, y bueno, la verdad que fue un poco el despertar a esta vocación ya cuando tenía once, doce años, digo, junto a esa catequista, por eso valoro lo que significa la misión, la vocación, y ahora el ministerio de la catequesis, como ha querido el Papa Francisco, me parece que es un título hermoso, que por supuesto, que no es solamente por el título, digo, sino porque implica una vida dedicada a esta misión, esta tarea dentro de la iglesia, así que quiero saludar ante todo a todos los catequistas de la diócesis, pero todo el esfuerzo que hacen, es muchísimo el esfuerzo que hacen los catequistas, a veces no, no lo tenemos tan presente, pero no solamente digo en la ciudad, en las periferias, sino también en los, en el interior, en el interior profundo, tantos catequistas entregan, se entregan la tarea del Señor evangelizando a los niños, a los jóvenes, así que agradecerles infinitamente toda esta tarea, bueno, en el día que se celebra a los catequistas, porque es el día de San Pio de S. Exactamente, que es el patrono, y como decías en Anticum Mysterium, el documento que ha sacado el Papa destaca muchísimo la labor, porque en definitiva los catequistas son los que promocionan todo este discipulado y la continuidad de la iglesia, entre otros, pero bueno, ahí lo destaca muy bien. Hoy tienen una jornada especial, ¿no es cierto? Están viviendo una jornada especial. Sí, sí, desde la Junta nosotros les propusimos que hoy, hoy no, no, no dieran catequesis, digamos, para que pudieran tomar el día para ellos, ¿no? Porque es importante que ellos pudieran compartir la vida, lo que les pasa cada día, lo que sueñan, lo que anhelan, un poco esta era la propuesta, que en el día hoy de la mañana se juntaran a desayunar, pequeños grupos, sabemos que no podemos, siempre teníamos el encuentro diosesano, pero no podemos, voy a hacer un encuentro de 300, 400 personas, así que que se juntaran en comunidades, desayunaran juntos, y le propusimos ahí una temática, nos hizo un video el padre Rolly Tenti, que es el director de la catequesis de Santiago, excelente, realmente exponiendo Rolly, así que le dio unas palabras, hizo nueve minutos, un video hermoso, le habla sobre el ser catequista, así que a partir de ese video, era el disparador para que compartieran en esta mañana un poquito este de reflexionar sobre su tarea catequística. Por la tarde queremos celebrar esto del ministerio de catequesis, el ser catequista, en la catedral a las cinco de la tarde, va a haber una misa para todos los catequistas, vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer que sea nuestra esa celebración, se va a transmitir para las catequistas del interior, que quieran seguir esta transmisión, y bueno, así poder celebrar el ser catequista, y en el día de mañana le proponíamos misionar, queríamos vivir este ser catequista, celebrar el catequista en clave misionera, decíamos, entonces mañana le proponíamos que pudieran contactarse con alguna de las familias, sabemos que no pueden a veces todos, pero aunque sea algunas familias de sus catequizandos, y pudieran tener un diálogo, ¿no? Porque, digo, a veces llegar desde otro, desde otro, desde otra situación, ¿no? Y un poco esto, la misión, asumir que, que es esa cuestión de en salida, de estar en salida del catequista, le encuentro con nosotros, ¿no? Esto era la propuesta para este fin de semana. Bien, y ustedes vienen sosteniendo sistemáticamente muchas instancias formativas para los catequistas, y ahora arranca, arrancado el diecinueve, este, una segunda etapa. Sí, en la segunda etapa del año, tratamos de que permanezca el curso, ya venimos cuatro años, sosteniéndolo al curso de formación, bueno, como ustedes ven, es como las seis años de radio, lleva su tiempo, hay que estar, hay que preparar, ¿no? Y es un gran esfuerzo. En este caso, hemos puesto la mirada sobre los catequistas bautismales, de la catequesis bautismal, que se le llama, a veces se llama curso, preparación, pero bueno, es una catequesis, ¿no? Y entonces veíamos que es conveniente, o queríamos darle un aporte a los catequistas bautismales, y también ver algunos otros sacramentos que son importantes, y ahí fue lindo porque pudimos convocarlo a Monseñor Luis para que dé los sacramentos de la sanación, que son la confesión y la unción de los enfermos, y para que puedan profundizar, porque a veces falta, uno se da cuenta a veces que nos falta por ahí profundizar sobre el valor y el significado de estos dos sacramentos, ¿no? Como para que también como catequistas podamos hacerlo conocer a los sacramentos más, y vivirlos con más profundidad a estos dos sacramentos. Así que está el matrimonio salla, que ellos son catequistas de bautismo hace muchos años, y estamos, señor Luis, todos los jueves, perdón, jueves cada quince días, a las dieciséis, dieciséis horas, hasta dieciocho y treinta, son los cursos de sobre bautismo, y sobre el sacramento de la unción, y de la confesión. Así es, y con el cambio del tiempo, y con la evolución, y con nuevos paradigmas, es otro el enfoque, tanto de la reconciliación, como de la unción de los enfermos, a la hora de presentar el sacramento. Bueno, Marcelo, hoy en la diócesis, más o menos, son como el cinco en un equipo de fútbol, porque tienen que repartir pelotas para distintos equipos, comunicación, familia, bueno, ahora te vamos a agarrar como párroco, vamos a meterte en tu rol de párroco, fiestas patronales, Santa Rosa de Lima, parroquia tradicional, si la hay, toda la changada que está acá, es de ahí, ¿cuál es el lema que convoca para la fiesta de este año? Lo tenemos ahí al operador, el de la radio, que está en nuestro territorio, así que vamos a ver si hacemos un exorcismo ahí en esa radio durante esta novena. Te va a agua caliente, porque con la fría no pasa nada. Camión cisterna, camión cisterna de agua bendita. Bueno, las fiestas patronales van a iniciar hoy, desde el veintiuno hasta el día treinta, que es el día de la Virgen, el día de la Virgen, bien te digo, sabes que en Tucumán le dicen mucho la Virgen, a veces asocian el tema de la Virgen con Santa Rosa, porque sí, fue una mujer virgen, o sea, entregó su virginidad a Jesús, y por eso le llaman muchas veces así. Santa Rosa de Lima se va a celebrar el día treinta, es el día que se celebra aquí en nuestra Argentina, así que, bueno, iniciamos hoy, el lema es con Santa Rosa, nos preparamos para celebrar la beatificación, porque evidentemente que es lo que estamos todos en perspectiva de beatificación, y bueno, y una alegría de contar con un nuevo beato, sabiendo que Santa Rosa fue la primera santa de América, por eso es patrona de América, ¿no? Es lindo poder tener presente eso, ¿no? Que la primera persona aquí en América consagrada a los altares, así que vamos a iniciar hoy, todos los días va a ser a las dieciocho y treinta, el rezo de la novena con el rosario, y a las diecinueve vamos a tener la santa misa. Cada día va a haber algún, por supuesto, hay invitados especiales, y cada día va a haber un gesto, como hoy le toca, nosotros tenemos el movimiento familiar cristiano de la parroquia, hoy le pedimos que lleven una foto familiar para ser bendecidas esas fotos, bendecir simbólicamente, bendecir a todas las familias a través de las fotos. Así todos los días, siempre va a haber un signo, de manera que, bueno, tiene que ver el agua, una velita, bueno, todo todo lo que tiene que ver, y también todos los movimientos a quien le toca cada día, les estamos dando a conocer al programa. Y el día treinta, bueno, el día, les quería decir que el día domingo veintinueve está invitado especialmente la radio, a la tarde, la radio soft, así que a ver si puede ir el dueño de la radio algún día a misa, y entonces le vamos a bendecir ahí también los elementos de la radio, y bueno, después de la misa vamos a hacer un ratito, una velada, con algunos grupos de vigilia, y bueno, sí vamos a compartir ahí un licorcito, algo le vamos a dar, así que vaya, por favor, el operador, Luis, ahí vaya, que alguien, algo le vamos a dar para que tome, vasito de fernet, ya vemos que le ponemos. Buenísimo esto de de los signos, padre, ¿no? De cómo también tenemos que ir adecuando, así como antes eran, ¿no? Los los alumbrantes que siguen, obviamente, pero hay que ir sumándole cosas que contextualicen esta época espectacular. ¿Cómo han resuelto la fiesta central por esto de que no se puede juntar a la gente, no se puede hacer procesión? ¿Cómo cómo va a ser el día 30? El día 30 vamos a hacer una caravana, que es lo que se está haciendo habitualmente, nosotros pensamos en hacerlo por ahí el domingo, pero decimos el domingo a las 4 de la tarde muchísima gente está durmiendo, por ahí se van al parque, así que digo, no, lo hagamos el lunes, y el lunes va a estar la gente, además anda gente en el centro también, bueno, así que a las 4 de la tarde vamos a andar con la caravana de Santa Rosa de Lima, hasta las 18 y 30 que volveremos al templo, vamos a visitar los colegios nuestros que tenemos aquí, parroquial, y nuestro colegio vecino que que tiene nombre Santa Rosa, de las hermanas Pachequina, así que con ellos también vamos, hemos armado la celebración, que ellos se sumen, también le hemos pedido las hermanitas Dominica, y algo muy lindo, que para esa misa quiere participar la comunidad peruana de Catamarca, miren qué lindo eso, me encantó, buenísimo, son muy devotos los peruanos, por supuesto, de Santa Rosa de Lima, así que ellos querían participar, me pareció un hermoso gesto que han venido a, así que querían participar, con mucho gusto, le digo, pero hermoso, así que eso va a ser, y después que terminemos a la Santa afuera, y vamos a hacer una serie de campanadas y fuegos artificiales, dando un poco la conclusión de estas festividades de Santa Rosa de Lima, y esperando, como decimos, la beatificación, porque ya estamos en la semana bebia de la beatificación. Bueno, y esperá nomás que que los peruanos entren en confianza, y cuando empiecen a a compartir sus sus devociones populares, y cómo son los festejos que ellos tienen, eh, agarrate, porque son realmente muy muy bonitos, igual que la comunidad boliviana, hacen unos festejos con, eh, muy muy interesantes. Ojalá, ojalá que se sumaran a esta parroquia, sería hermoso, la verdad que sería hermoso. Sí, no, 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 re, 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 re bonito, he tenido la posibilidad de poder verlo a eso. Este, padre, bueno, y para ya ir este, cerrando, como también sos de comunicación, así que sabe el timing del radio. Sí. Para el sábado que viene, es exclusivo, beatificación, tenemos cien por cien de info sobre eso, pero ahora yo te pediría que por ahí reiteres la página, el Facebook, el canal de YouTube, de todo lo que ustedes van subiendo del día al día la información, que obviamente nosotros también lo compartimos, pero para que la gente se vaya anoticiando de lo que se viene. Sí, de la beatificación, eh, permanentemente se está subiendo al Facebook, que es problema, merto, es que beatificación, y sobre todo en oficina de prensa, de prensa, iglesia catamarca, les saben que allí está Adriana en la oficina de prensa, y ella permanentemente está subiendo, además que ella está un poquito responsable, eh, en el tema de la comunicación de la beatificación, yo estoy más dedicado a la secretaría en este tiempo, eh, y bueno, como decir, si no, no se puede estar en todo, uno desea colaborar, sí colaboro, la ayuda, pero la verdad que eh, la secretaría lleva bastante tiempo porque estamos con la cuestión de las inscripciones, y bueno, lleva, lleva mucho tiempo el tema de las inscripciones, así que estamos con eso. Eh, así que bueno, estén al tanto de esas redes, eh, que ahí se van a estar informando, siempre en Facebook, como es la red, como más, bueno, para nosotros los grandes, ya sabemos que si le decimos los chicos hay que meter en Instagram, porque, o TikTok, porque a veces me paso viendo TikTok, pero no, no puedo estar todo el día en eso. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, padre, entonces las redes en Facebook, en el canal de YouTube, los videos están preciosos, en los micros radiales, así que bueno, el sábado que viene, ya veremos si te toca a vos o algún otro miembro de la comisión, ya estamos ahí gestionando, también vamos a hablar del congreso, así que va a ser un sábado muy, muy intenso, el próximo que tiene que ver con lo de Esquio. Padre, tus palabras finales y bendición para los catequistas. Bueno, le agradezco, como digo, como comunicador, también que uno siente el gusto por la comunicación, la radio, yo empecé a transitar radio desde que estaba en Tinogasta, en realidad con Chicho, estábamos en la misma radio con Chicho, ahora tiene su radio, somos amigos en el Chicho, empecé a hacer radio ahí, y la verdad que después le agarré el gusto, después, me encanta hacer radio, ¿no? Es verdad que sostener un programa semanal es un gran esfuerzo, muchos pueden pensar que, que bueno, un ratito que están, pero no, tienen mucha producción, sobre todo cuando se lo quiere hacer seriamente, como lo hacen ustedes, que se compromete con lo que hacen, entonces los quiero felicitar y bueno, los animo a que puedan seguir en esta obra de difusión del evangelio, evangelizar de este modo, ¿no? Y con tanta gente que lo sigue durante este tiempo, vale que esto siga creciendo, ¿no? Les deseo todo lo mejor para este programa, y para la radio, por supuesto. Y también, bueno, como les digo, súper agradecido con los catequistas, amo el ser catequista, si yo tuviera que quedarme con una pastoral, hoy me dicen, te vamos a sacar todo, porque queremos que haga una sola cosa, hago catequista, me encanta trabajar con los catequistas, soy, como les digo, desde niño me ha gustado tanto el tema de la catequesis, así que les mando un gran abrazo, los aliento a no bajar los brazos a veces por las, por lo intrincado que puede ser el camino, las dificultades, lo difícil a veces la familia de los niños de hoy, de los curas que tenemos, todos los alientos que a pesar de todo eso no dejen de ser, de vivir esta vocación tan hermosa de ser catequistas, porque lo hacen por Jesús, por su, por la presencia del reino, y seguramente lo hacen acompañado de la Virgen Santísima, no tengan duda que María acompaña a los catequistas, así que les mando la bendición, Dios me lo bendiga, y un abrazo muy grande a todos los catequistas de nuestras dioses. Perfecto, bueno, ahí nomás ya mandaron un mensajito, se ve que están escuchando Miriam, Adriana, Eugenia, Marcela, Úrsula, Claudia, Martita, Andrea, Mirta, María Rosa, Teresita, Simón. Toda mía. Exacto, todos con el debido distanciamiento social compartiendo el desayuno en la parroquia. Bueno, un abrazo padre, gracias por tus palabras. No, chicos, gracias, gracias, que te disfrutan el día. Gracias, muchas gracias. Gracias, padre, gracias.